...estamos juntos, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo en mí? ¿Ya? ¿Ya? Buenos días, mi nombre es Yalitza Mirazacolveda y les voy a presentar el trabajo de socio en la vida. Socionomía es un libro escrito por Dolor Frey Hernández y ya he hecho nueve capítulos. Los temas principales son el Internet, las redes sociales y la sociedad del conocimiento, el comportamiento de los usuarios en las redes sociales. Y lo hace por medio de investigaciones, de opiniones de otros expertos, estudios de otros aspectos y argumentos. En muchos casos, pues, es la opinión de ella. Así que... ¡Salud! Hablando un poco de ella, es psicóloga social, o estudió psicóloga social, es máster en diseño y desarrollo web, tiene un posgrado en inserción sociolaboral, entre algunas cosas, y se especializa en redes sociales e innovación social, entornos colaborativos, educación y la empresa 2.0. Ella es profesora de esto, da conferencias, consultorías, asesoramientos, tanto en charlas como a empresas, instituciones y universidades. Es poniente, o bueno, da charlas en congresos nacionales e internacionales, sobre la web social, y es parte del comité de aspectos. Ella, además del libro, es mayormente conocida por su página web, o sea, su blog, llamado El Caparazón, esta es una especialización de lo que es el portal de su web, de su blog, y el blog es en referencia en el ámbito de los medios sociales, más vinculado al conocimiento, a la innovación, al activismo, a la educación en la web, y en las redes sociales. Quise mostrar un poco de lo que es la participación de ella en los medios, ya que ella es experta en los medios, hay muchos que no, aunque son expertos, no tienen mucha participación, y de ella, si la pones en el search, vas a encontrar muchísimas cosas, entonces solamente algunos. Para mí fue bien importante saber que, lo que ella está diciendo, por lo menos tengo la garantía de que ella lo sabe, porque ella está activa en los medios. La sociedad aumentada. Sabemos que somos jóvenes, y tenemos acceso a las redes sociales, básicamente nos levantamos, pasamos todo el día, y nos acostamos, luego de un día, en torno a todo lo que es social, especialmente las redes sociales. La autora expone el tema de la sociedad aumentada, y se hace la pregunta, ¿el internet nos aísla socialmente? Esto es a partir de muchas opiniones de otras personas, que dicen que el internet nos aísla. Ella, en el transcurso del libro, se dedica a exponernos, con hechos, opiniones, de que el internet no nos aísla, al contrario, que nos reanuda, y somos parte importante de la evolución de la web. Ella explica que se dedica a una cosa, está aislado, aislado en el sentido de que no se está conectado a los medios, a la web, pero que se es fuerte cuando estamos conectados. Esto lo vamos a ella mismo, porque somos fuertes, porque nos hace fuerte cuando estamos conectados. Una de las primeras es de que somos animales sociales. Esto es porque por instinto, nuestra naturaleza, es socializar. Nacemos con ese instinto de compartir, de interactuar, de participar, en la sociedad, y en el trabajo, en diferentes aspectos. Por eso digo, la naturaleza humana, es siempre la naturaleza humana, se necesita siempre desarrollar la sociabilidad, para tener felicidad. Normalmente las personas que no socializan mucho, se identifican como solo, como triste, la participación en diferentes grupos y comunidades. Esa necesidad es bien importante. Y debido a esto, es que se ha... el éxito de la web, el auge que ha tenido la web, demuestra, que es una necesidad para nosotros, estar participando en ella. El éxito, la participación, nos da, nos pide el desarrollo, y ocasiona que nos involucremos, y nos unamos a organizaciones externas, o sea, fuera de lo que es, estar conectados. Parte de lo que ha ocasionado la evolución, o características de la evolución, es que viene desde, pasa del aislamiento, a la hiperconectabilidad. Esto significa, que, es desde antes de que existiera la web. Desde nada, a tener que socializar en las plazas públicas, como personas normales, normales, a una, a un medio en donde se, tiene participación activa, el retorno de los medios de comunicación, se refiere a que, con el agua de la web, o del internet, muchos medios tuvieron que, reinventarse. Si no se reinventaban, podían desaparecer, y, o, ocasiona, que tengan que entrar al medio, social e interactivo. La autora, especifica, bien claro, una de las primeras cosas es, de que, contradice, la opinión de otro, donde dicen que, aislamiento, que el internet, causa aislamiento, y ella dice que es una recuperación. Les voy a explicar ya. Las redes sociales son fabricadoras de la participación, son entornos creados para poder recuperar las ganas de estar juntos, esto no se refiere a estar juntos, a unirnos, a compartir con otras personas, que no es innata, pero que medios y poderes de otras épocas se encargaron de anular. Esto se refiere a que, por ejemplo, con la llegada del televisor, o los medios de comunicaciones, eso, aisló como tal a las personas, con el contenido y la programación, a estar pegados ahí, a no interactuar de alguna otra manera, solamente estar pegados ahí. La web social calma nuestras ansias insociales de sociabilidad, también las teorías más importantes son las primeras que existieron, en que el sentido de la red está haciendo evolución, evolucionar nuestra sociabilidad. ¿Suscríbete a las primeras teorías? Las primeras teorías, es porque, por ejemplo, pensaban que no iba a funcionar, o que era un medio negativo, y esto lo ha negado, ha demostrado que no es cierto. Aumenta el número de los lugares de realizaciones sociales, que establecemos en la actualidad. Nos ayuda a socializar en diferentes lugares, y en más cantidad. El análisis de en qué medida somos más sociales y más solidarios. Primeramente, pues estamos participando, pues debe haber una medida de cómo estamos participando. Curan estas necesidades más elevadas, como seres humanos, pues es la, el hombre, el animal social, y nos permite realizarnos, reaccionarnos y realizarnos profesionalmente. Eh... muy bien. Por la llegada de la web surge también, por ejemplo, los equipos tecnológicos. De momento, surgieron los smartphones y los teléfonos con software ya aplicables para redes sociales como Facebook. Y otras aplicaciones dirigidas a la conexión social, que brindan reconocimiento facial y la revelación de información de perfiles alrededor, o sea, de personas que están alrededor de nosotros. Esto, unido con las redes sociales, permite que estemos en constante conexión permanente, en donde queramos y cuando queramos. Y tenemos un acceso de amplia realidad al momento. Como mencioné ahorita, es necesidad formar parte de grupos y distintas comunidades, satisfacción de todos los aspectos de nuestra humanidad. Y nos ayuda a recobrar la pertenencia que se había perdido. Esto es con lo de la televisión. Se refiere a que se pierde la pertenencia de sociabilidad. Y las redes y la web ayudan a que se recupere esa sociabilidad. Es difícil darse cuenta de cómo recuperarlo, pero gracias a una hipersociedad se crea. Y ahí intenta solucionar las disfunciones de la sociedad moderna, que es el consumismo, el capitalismo como tal, que nos aísla de socializar. ¿Por qué la pertenencia social se había perdido? Porque cuando sube lo de... Ella se refiere a... A Bauman. Que él dice que cuando llegan a la televisión los medios de comunicación masivas, pues aguantan a la persona. Hace que se aísle con el contenido y la programación, pero esa persona no está compartiendo, no está intelectuando, socializando. Y se recupera al llegar a la web, en la internet, en las redes sociales, que ocasiona en la persona que se expanda y tenga una participación en la sociedad, tanto conectado como no conectado. Este sociólogo, plósofo, Bauman, pues ya, dijo lo que acabo de explicar. Desarrolló concepto llamado modernidad líquida. Son las identidades que cambian constantemente, necesitan de encontrar identidad flexible y versátil que haga frente a las distintas mutaciones, porque estamos en constante cambio. La felicidad es un estado de la excitación contra el estado por la insatisfacción. O sea, la felicidad se puede sentir en un momento por alguna excitación de felicidad que tú tengas, pero puede bajar por la insatisfacción debido al aislamiento. El exceso de bienes de consumo nunca será suficiente, a esto se refiere a lo del capitalismo, el consumismo, de cosas aparte, lo que es la conexión. Y bueno, ahí está, el capitalismo está aislando, y él dice que el capitalismo, él creó una, como un plan maquilabélico o algo así, para que el ser humano se desligara y al estar desligado consume para tratar de llenar ese vacío, ese aislamiento que tiene. A raíz del 97 del 2001, somos una crisis de especulaciones de, como dije ahorita, de que decían que el internet no iba a funcionar, de que nos iba a aislar. Y se crean unos elementos fundamentales, que son la oportunidad de compartir la conexión con otras personas, que eso es lo primero que ofrecía la web. La expansión que hoy conocemos, y la clave, una de las claves del éxito para la web, es la evolución de contenido estático, o sea, ahí contenido solo, sin ninguna interacción, y portar el de mínima interactividad a lo contrario. Es lo que conocemos hoy, como el contenido, este, de interactividad, el contenido que se pueda compartir y recibir. Y tiene la posibilidad de hacer comentarios, por ejemplo, en Facebook, tú puedes comunicarte, escribir y recibir información. En la revolución de los medios para recuperar sociabilidad, ellos tienen que hacer un cambio y reinventarse a directa. Tienen que recuperar la socialización con integración de medios. Vemos que los medios de periódicos y televisión ahora cuentan con páginas de Facebook, páginas de Twitter, y incluyen su contenido ahí, tradicional, televisión y algo. A lo que se refiere con mercado local, es que desde el siglo XIX, antes de inventarse en internet, la manera de interacción y de comunicación era en las plazas públicas. Tú querías comunicarte con alguien, saber lo que había pasado en el día, querías saber de recado, de una planta, como más o menos ya dice en el libro. Pues tú ibas a las plazas públicas y hablabas con las demás personas. Esa era la manera de comunicarte, de estar al tanto de lo que te rodeaba. Ahí, cuando surgen los medios de comunicación, empiezan a ser los intermediarios de esas personas con el mundo. Pero, tenían la falta de orientaciones y profesionales especializados para comunicar verdades más contrastadas. Por ejemplo, cuando ella menciona que tiene una duda sobre una planta, pues ella le pregunta a un experto del pueblo que está presente. Cuando surge la televisión, comienzan las dudas sobre la veracidad de la información. Como que, estás viendo lo que están dando, pero no sabes si es real o no. No te consta, no estás presente. Y ahora, los ciudadanos son menos manipulables. Un dato para mí, bien importante, es que menciona lo que es el 11M, que es el 11 de marzo en España. Hubo una marcha, una protesta, aparte del contenido político, principalmente a raíz de las muertes en el tren y la invasión del gobierno de Irak. La sociedad, o sea, los usuarios, se despiertan y utilizan los medios para llegar más rápido y hacer una convocatoria para las protestas, la manifestación. Ahí surge un cambio en la sociedad, de que utiliza los medios para llegar masivamente en pocas horas. Ese acto logró que se cambiara la situación, la participación, incluyendo la participación de los votantes en las elecciones, que eran dos días después. Y lograron que el partido perdiera. Ellos estaban en contra de las mentiras y la manipulación. Ahí vemos que las redes sociales son bien importantes actualmente para todo lo que nosotros entendemos que no es correcto. Para lograr, los medios logran interacción aplicando las redes sociales a su equipo. Por ejemplo, ahora vemos que hay televisores que tienen conexión a YouTube, a Facebook y a esas redes sociales, que ocasionan que el usuario tenga más interés también ahí porque está ya con las redes sociales. Y se está viendo un aumento en los usuarios que están usando, o sea, simultáneamente la internet con la televisión. O sea, estás acostado en el sofá y estás en el teléfono, la tablet, lo que sea, pero estás viendo la televisión. Sobre de nuevas formas optimizadas con servicios que cubren motivaciones, necesidades cognitivas y sociales, ayudan a desarrollar el potencial del individuo. Ideas de una persona pueden desarrollarse por años, pero, o sea, tú pensando solo, puedes a lo mejor recrear la unidad que tenga después de los años en culminarla. Pero con la interacción y importación de otros, por ejemplo, compartirlo en internet, en Facebook o con compañeros, de alguna manera, pero con otras personas, son nuevas ideas o mejores ideas y se puede terminar antes. El flujo de datos que nosotros compartimos nos hace predecible. Con todo lo que compartimos, pueden hacer predicciones de nuestros hábitos de alimentación, de nuestros intereses, de nuestras opiniones, lo que hagamos. O sea, todo lo pueden analizar y saber cómo son. Compañías como vamos en Netflix, Facebook y Google Plus se benefician del comportamiento del consumidor en las redes sociales. En la interconectividad actual, la empatía permite expresión de solidaridad. La cantidad y diversidad de interacción se multiplican. Abraham Maslow es un psicólogo humorista. Creo una pirámide. Yo puse desde la cuarta, el cuarto día del quinto, porque es principal. Porque del uno al tres, básicamente es lo que ya yo he mencionado. La necesidad del ser humano, a socializar, etc. En el cuarto, es que hace reconocimiento y estima. La necesidad de sentirse apreciado, valorado socialmente por sus logros, autovaloración y respeto por sí mismo. Las redes sociales como Twitter y los blogs de comunidades profesionales, o sea, dirigidos a algo específico, son los que más satisfacen estas necesidades. Al usuario poder satisfacer, sentir la satisfacción en las redes sociales, que es algo que necesita, no se va a ir, se va a quedar. El quinto nivel es la autorealización, que es muy importante para el ser humano. Deseo de satisfacer las capacidades personales y desarrollar el máximo potencial que entiende un estado de armonía y felicidad. Los motivos para estar juntos o para comunicarnos, es el afecto, compartir ayuda a encontrar gente con precios similares, compartir enlaces de marcas, videos promocionales, mensajes publicitarios, recomendar productos para definir una identidad con relación a la comunidad a la que se desea pertenecer. Y reconocimiento social, se busca construir credibilidad y ser visto como experto del área determinada ante un círculo social, aunque no lo hayamos estudiado. Compartir contenido propio o de otros es lo más aconsejable para conseguir el reconocimiento social. Se logra también el aprendizaje, deseo de ser autónomos y competentes, se utilizan también las redes obviamente para instruirnos y llegar a la información de lo que nos interesa. Un estudio en el New York Times dice que compartir información ayuda a procesar la información de manera más profunda en un 73% de los estudiados. Y las respuestas de otros y participantes en conversaciones ayudan a procesar información y eventos. Nos ayuda a compartir información de lo que me gusta, le doy share y lo puedo retener más. Y si comento en otros estados pues también. Ella, la doctora dice que somos mejores cuando estamos conectados. Eso fue lo que dijo ahorita de que dice que cuando estamos aislados somos débiles y cuando estamos conectados somos más fuertes. Según la explosión de características sociales aún por descubrir. Cuando surge Google Plus, ellos intentan hacerlo con diferentes matices a diferencia de Facebook. Con clasificación en grupos que son círculos. Eso era el círculo de familia, amigos, co-workers creo que era. Tú lo clasifica, a diferencia de Facebook, en el proceso del libro le tiran mucho y con razón. Dice que las listas automáticas ellos lo pretendían hacer básicamente lo mismo de Google, pero no le salió. Y me pareció muy curioso que ella dijo que pretende lo imposible y hace un tremendo ridículo. Porque Facebook, por ejemplo, me puede poner como que el vecino es mi hermano. O el del frente es mi tío. O sea que lo hace a la sala como automático. Muchos dicen que la Internet ocasiona relaciones superficiales. O sea, la relación con todas las personas a través de Internet es superficial, no tiene ningún sentido. Y ellos, especialmente Donald Trump, lo defiende a espada. Reine, lo que es duda, el Dunbar, que es un astrónomo, dice que es imposible mantener el contacto o la capacidad de manejar el procesamiento de información sin problema con más de 150 contactos. No puedes hacerlo con más de 150 contactos. O sea, diariamente constante no se puede. Ella dice que ha habido una evolución en la web que le da más posibilidades, nos da más posibilidades de que eso cambie. Y dice que él debe revisar sus números. La privatización de actividades. El Internet, básicamente, ya nos da la opción de socializar, comprar, trabajar, aprender y otras cosas en el Internet, o sea, sin movernos. Ella dice que eso provocaría una privatización. O sea, ya no estamos en el área pública. O sea, ya no estamos en el área pública. O sea, ya no estamos en el área pública. La privatización de actividades. Ella es un problema, usted tiene que tomar un mensaje. Y era de que, supuestamente, o tú escoge hacer Internet o escoge salir. Y ella lo aclaró diciendo que no, que puedes hacer ambas. Una persona puede estar por ejemplo con su computadora. Puede ir al parque. Y a la vez puede estar conectado a hacer una entrevista por Skype, lo que sea, y tener interacción también con otras personas alrededor. que no necesariamente tienes que aislarte. Bueno, voy a mencionar algunas porque son varias. Las características de los usuarios en internet y redes sociales a base de la sobreinformación y la evolución que ha tenido la red, y que apoyan el argumento de que nos hace mejores personas, es que los usuarios de internet son más confiados. Los de Facebook, por ejemplo, son el doble confiados de los de internet solamente, pero el triple confiados de los no conectados. Esto es a base de la pregunta que le hicieron que si hablan con una persona extraña, confían en ellos a través de la red. Los usuarios de Facebook están más implicados políticamente que la mayoría. Y en un estudio de New York Times se ha reforzado la vitalidad de las ideas, muchos participan para conseguir o recibir apoyo a las causas que mueven. Surge el término de la neurociencia social, que es la que la nueva disciplina dedicada a estudiar relaciones entre el cerebro y el comportamiento. Esto se llama psicológico. Esto aporta evidencia neurológica a los comportamientos sociales que nos refuerza, llegando a poner en evidencia la inadecuación de puntos de vista escritos y estadios. Esto es la web al cuadrado, que es el incremento de datos en internet y las redes sociales. Se utilizan sensores conectados a la red de forma física para ser capaces de reconocer trasladar y operar desde la nube. Eso ya sabemos, sabemos que muchos de los equipos trabajan desde el cloud. Eso es el Google Public Data Explorer, herramienta de entrenamiento y visualización de datos a los que podemos importarlos para que genere múltiples posibilidades de exploración con clientes de aprendizaje o investigación. Con la evolución de la web, surge en cambio en la forma de investigación científica. Y por ejemplo, uno de los casos que el profesor llegamos a ver aquí en clase, del consumidor de Google, 33, con este modelo, con una pequeña muestra de materiales genéticos, se puede saber si estás predispuesto a padecer de alguna enfermedad y él salió para tener riesgo de Parkinson. Y ahí viene entonces también lo que es la esposa. Lo tiene, que se llama Backstreet and Me, que es por el que vimos en yo. Los datos sociales, la verdad es TIC, que es tecnología de información y comunicación, permiten que el comportamiento de los usuarios sea observable y medible. Por eso es que ahí entonces surgen los estudios y los porcientos y todo eso. Mark Zuckerberg dice, en ese año, en el 2005, creo que se comparten alrededor de 4 billones de actualizaciones, videos, imágenes, lo que compartimos. Pero esto se duplica al año siguiente. O sea que vemos que el compartir y la participación de los usuarios es demasiado. Puede haber una posible disminución con el tiempo, según algún aspecto, pero el rey lo niega. Depende de la participación que tengan los usuarios. ¿Qué quiere decir de ese contenido del desayuno? Lo que pasa es que ella ha dado como ejemplo, cuando subió el telégrafo, obviamente era algo nuevo para todo el mundo y fue un boom. Entonces las personas lo que hacían era que mandaban un telegrama como que, ¿qué haces? O estoy desayunando tal cosa. Lo que nosotros normalmente hacemos como por WhatsApp o algo así, ¿dónde estás? O algo así. Lo hacían con el telégrafo. Pues subió con el telégrafo. Y fue un cambio del telégrafo a la web. Para Facebook, y esto lo hace bien hincapié la autora, que tiene un audio por Facebook. Dice que somos el producto de Facebook y no sus clientes. Por eso... Es muy cierto. Sí, I know. Es por eso que los ingresos para ellos son todo lo que nosotros compartimos. Obviamente pues ellos lo pasan para adelante a los que ellos le den la gana. Y ella dice que Facebook no debe impedir y sí facilitar la liberación de datos para la investigación social. Esto quiere decir que en vez de ellos utilizar los datos y todo lo de nosotros solamente para ellos, su beneficio, que debe ser público para que todos nos beneficiemos de una investigación social, de nuestros propios datos. Se han abierto, creo. Facebook se ha abierto un poco más desde que ella escribió el libro. Sí. Debe ser un poquito. Sí, me parece un poco, sí. A raíz de un estudio que dice en la What's on your mind, el estudio se hizo a través de textos de un millón de mensajes. El resultado, pregunta es para la ciencia social y otra ciencia, y dice que las personas jóvenes expresan sentimientos más negativos. Envían mensajes más cortos, y esto es porque en vez de decir que, ponen Q o cosas como esas. Hablan de sí mismos, pero se dice que si quieren tener la atención de otros, deben ser prácticos y no egocéntricos o ególatras. Y que los usuarios populares hablan de otros, por ejemplo de películas de televisión o de estas páginas que hay de las fotos de bromas y de lo que pasa en Puerto Rico, pero nunca de ellos. Los adultos hablan más sobre música y deportes, y surge la homofolia, que es la tendencia a unirse a similares, a similares de nosotros. Y surge la infografía, que de eso hay mucho. Aquí hay un ejemplo de infografía. Y aquí utilizan las versiones de Facebook, de cambio de estado de noviazgo, it's complicated, whatever. Pues utilizan esos datos para poner cuándo es que más se dejan. En Spring Break se dejan más, y para Navidad. Es muy interesante esa distribución. Y los puntitos son los lunes, así que normalmente hay muchos que dejan lunes así. Aquí hay otro ejemplo de infografía. Bueno, aquí está lo que ya dije, que somos predecibles. Dice que cuando pensamos que existe el libre albedrío, tendemos a exagerar el comportamiento que vemos o las publicaciones que vemos en los demás. Antes de buscar información o preguntar directamente, es como juzgar y precipitarse a una opinión antes de preguntar. Habla sobre la privacidad y la libertad y seguridad. Creo que esto nos dice que básicamente todos tenemos derecho a la privacidad. Pero hace la pregunta de si estamos dispuestos a renunciar a la privacidad. ¿Por qué? Porque normalmente si tú compartes fotos, videos, tus pensamientos, tus opiniones, básicamente tú estás cediendo a la privacidad de tu vida. Ahora se escoge más de qué voy a guardar de mi privacidad a qué voy a decir de mi privacidad. Antes era qué voy a ceder. Ahora ya todo está cedido, básicamente tienes que escoger qué no voy a decir de mi vida secreta o privada. Se habla sobre los check-ins prácticamente a ambos lados, que son positivos y negativos. Y uno de los puntos positivos es que podrían ayudar a África y evitar muerte. Aquí está lo que ya dije sobre la libertad voluntaria. Dicen que Facebook es el no respeto a la privacidad de los usuarios. Y esta persona, Joseph, Mark, Robert, Michael, escribieron, redactaron unos derechos de usuarios. Que dice que nosotros tenemos propiedad de la propia información de nuestros perfiles, contactos y contenidos. Que debemos tener el control de la información y la libertad para acceder a ellos externos. Los sitios, o sea, las compañías deben respetar esto y permitir que tengamos el control, pero básicamente esto no ocurre. Especialmente Facebook, otra vez. 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 En la publicación, el TEC, el TAC, es la técnica de aprendizaje y conocimiento. Que viene a través de la información, obviamente. y ella dice que es necesario ya que tenemos la información y tenemos el conocimiento le vamos a ver la participación que es el TED ahí viene la explicación de la televisión y el YouTube y es participar como comentar ok, es bien importante empoderamiento como ella dice, es prácticamente la participación tenemos que adueñarnos de nuestras acciones y salir a participar ella dice que el cambio necesario enfrenta peligros en activistas, por ejemplo ¿decaería el uso de la web si ellos creen que solamente el activismo ocurre en las calles o que dejan de creer las posibilidades de manifestar el descontento que tengan tanto fuera como adentro? la democracia 2.0 por ejemplo en Islandia se iba a crear una nueva constitución y el consejo constitucional creyó que el pueblo era necesario que el pueblo participara y ayudara para la creación de la constitución eso nunca había visto en mi vida entonces ellos hacen una página web una cuenta de Facebook una cuenta de Twitter y YouTube y una cuenta de Flickr ahí los ciudadanos pues ponían sus ideas y se creó la constitución básicamente eso ellos implicaron al ciudadano la clave es para tener una actitud 2.0 el mensaje para que el mensaje tenga esto debemos acercarnos a idioma del individuo conectado y el Mindwork es un cambio en la mentalidad necesaria para compartir conocimiento y adaptar un enfoque creativo para Facebook como nos dice su prioridad es obtener la mayor cantidad de datos posibles de nosotros no respetan nuestra privacidad y cuando crearon el cuadrito que era que ponían todos los datos de uno los bits que uno no podía quitarlo pues los usuarios se pusieron muy molestos y le pusieron presión a la compañía haciendo páginas en contra una movilización y entonces ellos lo que quiere decir con todo esto es que nosotros tenemos el poder en la web todo está en nosotros la relación de la imagen idealizada es de que se trata de que la mayoría de los usuarios en lugar de ser como son crean una imagen en la que proyectan como quieren ser y no como lo que son pero cuando piensan en la comunicación textual que les provoca seguridad obviamente cuando tú escribes tiene la posibilidad de guardar el contenido con quien tú estés hablando lo que tú estás diciendo te puede ser sacado después y como que te da una autoexigencia a la coherencia y la autenticidad o sea decir la verdad y ser transparente supuestamente me pareció muy interesante la manera en que ella maneja los principios de los capítulos esto es solo un ejemplo ella utiliza a Penélope para con un ejemplo básicamente de lo que vamos a ver en ese capítulo ella lo hace en un comment como si Penélope le estuviera diciendo a ella y en realidad yo me preguntaba si era real si era verdad es Penélope y resulta que es un personaje que ella inventó en el caparazón de 12 años es una niña de 12 años bueno a través del contenido que nosotros compartimos se puede crear un prejuicio y de ahí surge lo que dice que Google nos hace estúpidos estudios demuestran que baja en resultados académicos de los estudiantes activos en Facebook mayormente o sea no lo mencionaba mal nada solamente Facebook utilizarán ese estudio para decir que las noticias sobre enfermedades físicas como obesidad y problemas de la visión son creadas provocadas por el TIC que es la tecnología de información y comunicación y la autora se lo todo molesta realmente y dice que ¿por qué no son las pantallas? pues la visión o sea la computadora la televisión la lectura o el sedentarismo como que se tiró ahí a un toque y para finalizar reiniciando el sistema surge a raíz de todo surge serie de valores de la red la web 2.0 trasladada a distintos sectores de la realidad algunas actitudes aprendidas en línea o sea que lo que podemos aprender en línea lo estamos llevando a la sociedad afuera y no solamente se queda ahí la participación cambia con la sociabilidad en el sector de nuestra sociedad dependiendo del sector va a cambiar cambia la búsqueda de alternativas que construya un punto más sostenible es que estamos buscando opciones de cómo vivir mejor y ahora dice que pues Baumann presenta el consumo como una manera de compensar el aislamiento social al que el capital nos somete y Roger C. Bootsman dentro de la innovación social aparece la sociedad neofílica que es que el usuario ama a lo nuevo y necesita endeudarse para estar al día con lo último en el mercado al fashion todo eso o sea que ella pone una contradicción de uno que dice que es el capitalismo o sea que conseguimos por el capitalismo y otro porque solamente queremos estar al día con todo y el libro con que te pareció al final